CUNA DE LA NOTICIA TV Este envío televisivo que llevamos adelante de la mano de Señal Santa Fe. Así que bueno, primeros 10 programas, para un programa 10 puntos podemos decir. Sí, sí, excelente, no esté aparte, evidentemente. Bueno, ayer pasos nacionales, primarias abiertas y obligatorias a nivel nacional, ¿no? Que también tuvieron su correlato en la provincia de Santa Fe. No queremos meternos mucho en la discusión que hace a todo el país, ¿por qué? Porque nos excede, pero sí ciertas cositas de la provincia de Santa Fe. Bueno, a nivel nacional hay que decir primero que Scioli ganó, en segundo lugar Cambiemos, pero la diferencia no fue muy holgada, ¿no? Me refiero a Daniel Scioli y a los contrincantes de Cambiemos. Veremos si puede ganar en primera vuelta. El kinerismo aspira a eso, pero es muy complejo el panorama, porque deberá juntar bastantes más favores, bastantes más cuestiones encontradas para poder seguir adelante y ganar en la primera vuelta. Respecto a la provincia de Santa Fe, Viner salió cuarto de la categoría senador. O sea, en primer lugar, me refiero a Perotti, en segundo lugar a Reutema, que si bien era un poco disminuido, está en segundo lugar. Tercero, Romagnoli, del Frente Renovador, y cuarto, Viner. No, indudablemente una elección que nadie esperaba, evidentemente el corte de boleta tampoco lo ha favorecido. Y también, quizás, algún paso a la historia de quien fuera intendente de la ciudad y gobernador de la provincia. Veremos, veremos, pero esto impactará seguramente la interna del Frente Progresista. ¿Por qué? Porque, a ver, el socialismo, hay que entender esto, decidió privilegiar la ciudad de Rosario, su bastión histórico, y bueno, y delegar la categoría diputado nacional en lo que quisiera el radicalismo. El radicalismo tampoco tiene candidatos porque ya Barleta es diputado, no le quedaban muchos candidatos, entonces lo puso a Marcucci, un senador por el departamento de la capital de Santa Fe, que lo conoce muy poca gente, o al menos aquí en la ciudad de Rosario, y el resto de la provincia de Santa Fe también. También estaba Chiqui González en la lista, pero no eran algo de fuste, cuadros de fuste a la hora de pensar la política, sino personas de complemento, como se dice habitualmente. La cuestión es que, veremos cómo sigue, pero evidentemente una muy buena elección de Marcos Clery, de la categoría de diputados nacionales, secundada por Anita Martínez, y Grandinetti hasta el momento estaría ingresando, también por el Frente Renovador, en una muy buena elección. Él, obviamente, el Frente Progresista estaría haciendo ingresar cuatro diputados nacionales, si se mantienen estos números, evidentemente. Bueno, veremos qué sucede, una elección que a nivel nacional contó con casi solamente el 75% de participación, producto de las copiosas lluvias que tuvieron lugar en casi toda la geografía argentina, ni hablar en lugares de la provincia de Buenos Aires, totalmente abnegados, y rutas también que tocan a la provincia de Santa Fe. Sí, estamos hablando de un número bastante importante. Justo iba a hacer hincapié en lo mismo, en la gran cantidad de gente que ha decidido no ir a votar en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, me parece que también habrá que ver y habrá que estudiar cómo pueden darse las tendencias cuando nos vayamos acercando a la fecha de elecciones definitivas, porque evidentemente hay una gran parte del padrón que no ha elegido, y al momento de hacerlo habrá que ver y estudiar minuciosamente quiénes van a ser sus candidatos. Evidentemente, si bien el Frente para la Victoria a nivel nacional ha sido la fuerza más votada, también todavía queda mucho por resolver de aquí a lo que resta de las elecciones definitivas. Sí, pero bueno, veremos qué sucede en las próximas elecciones. Ahora cambiamos de eje, pero con un tema que tuvo a maltraer a toda la población de Rosario, del departamento de Rosario, digamos, porque muchas personas que viven en ciudades o localidades circundantes de la región, bien digo, realizan actividades laborales en Rosario, viajan por cuestiones personales. La cuestión es que hubo paro, amenaza por parte de Agustín Bermúdez de Rosario Bus con no pagar los sueldos a sus choferes, la historia de siempre. Y mucho se habla al respecto, mucho se habla, pero por allí en balde, gente que no conoce, yo soy alguien que por ejemplo no conozco profundamente el tema. Tocar de oído, como se dice. Por eso no hablo, sino doy alguna opinión superficial. Por eso, como nos gusta hablar con la gente que sabe el tema, estamos con el ingeniero Santiago Tassioli, que es profesor titular de la cátedra de transporte de la Universidad Nacional de Rosario y también exdirector general de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad de Rosario. Un gusto que esté acá, Santiago. Muchísimas gracias. Al contrario, bueno, ¿qué se puede decir del transporte? Vos sos una persona que conoce y bastante el tema. Bueno, sí, es un tema realmente muy complejo, muy duro de tratar y realmente cuando uno acciona sobre el transporte y toma determinadas medidas, no siempre es tan lineal la reacción del sistema de cómo vuelven las cosas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y conocimiento para manejarlo y tomar medidas. Muchas veces la gente que, bueno, que lógicamente tiene que manejarlo políticamente, no toma en cuenta esto y dice, bueno, sí, no hay que aumentar el boleto o lo solucionamos de otra manera. Pero siempre el transporte requiere recursos y recursos genuinos y, bueno, o se baja el nivel de la calidad y eso es una decisión política, o se le da el recurso que necesita, pero lo que no se puede hacer es tratar de hacer un transporte más barato con el menor, restándole recursos porque es imposible, ¿no es cierto? Es como querer hacer una tortilla y no ponerle huevos. Es imposible. Claro, y hablando en parámetros generales, le pregunto, ¿cómo ve usted hoy por hoy la realidad del tránsito aquí, de lo que tiene que ver con los colectivos en la ciudad de Rosario? Tratando de meternos un poco en un análisis global de la situación. Bueno, el tránsito ha sido un tema que me ha ocupado durante 40 años y hace poquito que dejé esa responsabilidad. En los últimos tiempos tuvimos el problema del alto incremento del parque automotor y de los vehículos circulando y realmente es un tema difícil de tratar. Lo que hay que hacer, evidentemente, es hacer una reingeniería con el sistema de transporte. O sea, se ha llegado a un nivel de motorización tal de la población que lo que hay que hacer es mejorar sustancialmente la oferta de transporte público y transportes alternativos para que la gente libremente, en lo posible, en lo posible libremente, opte por otro transporte y no insista con ir a los lugares más concurridos con sus propios autos particulares. Ahora, ¿la solución es la municipalización del servicio? Porque igual están proponiendo esto, Caballero, Consejal Caballero, me refiero también al diputado Toniel y Consejal Electo, como salida primero a este sistema que no es ni chicha ni limonada, porque en realidad todos sabemos que la Centur sí es estatal, pero la mixta es casi... la mayor parte de su componente accionario es estatal y una poca parte privada, y siempre hay que estar inyectándole recursos y la única variable de ajuste parece ser el usuario. Claro, bueno, la mixta sí está haciendo... es casi estatal totalmente y la participación privada, que en un momento al principio fue más o menos importante, con la capitalización sistemática que ha ido haciendo el Estado municipal, se ha ido licuando la participación privada, ¿no es cierto? O sea que ya es muy poco lo que tiene de participación privada. Entonces, claro, el problema es lograr eficiencia y es muy difícil lograr eficiencia desde mi punto de vista, cuidado, eso es... con una empresa estatal, las empresas estatales son difíciles de gestionar, ¿no es cierto? Y con respecto a las tres empresas que tenemos en este momento, la configuración, ¿cómo es? 50% de empresa privada, los amarillos... Es una empresa. Una empresa. Una empresa. Quedó una sola de las 32 que había cuando yo gestionaba técnicamente... Una empresa que tiene 16 líneas. Sí, sí, sí. Es una locura. Es la mitad del transporte de la ciudad. Ojo, es muy importante la empresa. Las otras dos empresas, digamos, estatales, tienen el otro 50%. Pero cuando ponemos una tarifa deficitaria y las empresas estatales dan pérdidas, a fin de año o en el momento necesario, viene la municipalidad, el Estado, privado y capitaliza esas empresas, cubre los pasivos. Y entonces el privado se queda mirándolos, yo no lo voy a defender al privado porque no necesita que yo lo defienda, por supuesto, ¿no es cierto? Pero va el privado y dice, ¿y a mí qué? Claro. ¿No es cierto? Porque él también participa de un boleto deficitario. Ahora, me quedó claro que para vos la solución no es la municipalización del servicio. Ahora, digamos, es una opción. Es una opción. No siempre las empresas estatales son las más eficientes, desde mi punto de vista. Pero es una opción. El tema es que hacemos con las líneas, porque hay algunas líneas que son deficitarias. Es como pasaba con los ferrocarriles, ¿no? El ferrocarril Belgrano, todos sabían que atravesaba todo el país y era el que mayor ganancia dejaba. Pero hay líneas que las fue dejando de lado justamente Bermúdez porque no le daban la ganancia que él quería. Con esas líneas, ¿qué hacemos? ¿Las toma el Estado? ¿Las volvemos a licitar a privados? Bueno, eso fue lo que pasó. Cuando se querían licitar las líneas y no había nadie que las tomara, las tomaba el Estado. O cuando se fueron quebrando las empresas, las fue tomando el Estado, ¿no es cierto? Eso es lo que sucedió. Pero bueno, ¿qué sucede? Es que siempre queríamos pagar por el transporte menos de lo que el transporte cuesta. Entonces, lo que los políticos tienen que hacer es tomar una decisión. Pero tienen que ser sinceros. Tienen que ser... O sea, nadie hace milagros, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen que ver es cuánto, qué calidad de transporte vamos a tener. Por supuesto, la gente quiere mucha calidad y pagar poco. Bueno, determinar cuál es la calidad que queremos. Entre... El mayor efecto de la calidad no es tanto la renovación de unidades, o sea, unidades nuevas, que tenemos una flota muy moderna, por suerte, sino la frecuencia. Ese es el problema. O sea, el tener un colectivo cada 6, 7 minutos, la ordenanza decía cada 5 minutos, eso es bastante caro. Pero eso es lo que más percibe como calidad del servicio la gente, no tener que esperarlo. Por último, y cortito, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte tu parecer sobre la postura del municipio al respecto en este conflicto que se dio en los últimos días, y sobre la postura del consejo. Bueno, lamentablemente se hace política con el transporte. El transporte tiene que ser un bien con el cual no se hace política. Hay que discutir con la comunidad qué transporte queremos y de qué nivel y cuánto estamos dispuestos a pagarlo. Y vamos a tener el transporte que se puede pagar. Lo que no se puede, repito, es hacer milagros. Sí se puede subvencionar. O sea, si conseguimos más subvenciones y que la gente tenga que pagar menos, bueno, se puede. Pero milagros no hace nadie, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho la visita, Santiago. Fue interesante tu parecer al respecto sobre este tema complejadísimo que es el del transporte. Muchas gracias por haberte acercado hasta el programa. Un gusto. Bueno, ahora vamos a un corte pequeño aquí en Cuna de la Noticia TV y regresamos. Cunadelanoticia.com Donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Gili Inmobiliaria, tasaciones, ventas, compras, administración, pideicomisos, Sarmiento 819, segundo piso, teléfono 5279930 y rotativas. www.gili-inmobiliaria.com Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario Ciro Ricci, Indumentaria Masculina Avenida Alberdi 614 Teléfono 439-8291 www.ciroricci.com.ar Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de Literalmente TV. ¿Cómo le va? Juan, haciendo un alto entre lo que es Juego de Pasiones, Las Transmys y disfrutando esta cata soledaria. El Paz Martínez se presenta en el City Center. ¿Cómo va a ser para ir al City Center? Todo se puede. Estamos muy contentos de estar acá en Rosario. Nos gusta mucho la ciudad. Gachi, hacieron un éxito durante el verano y ya consolidado este servicio. Todos artistas locales, que la gente salga fascinada, fue hermoso. De regreso aquí a Cuna de la Noticia TV. Ahora, Deportes con Luciano D'Alessandro. Cortito y al pie. Y siguiendo también un poco con el orden del transporte, te quería decir algo. ¿Viste ese famoso dicho, la famosa frase, tenemos tanta sal o tanta mala suerte que nos tomamos un taxi y viajamos parados? Bueno, es básicamente lo que parece que le está pasando a Neil Solvoix por estas horas. Muy cortito, lo más destacado del fin de semana, ya que no tuvimos fecha, cuando todo parecía encaminarse para que Milton Casco sea nuevo jugador del Olympique de Marsella. Este fin de semana, Marcelo Bielsa, luego de jugar la primera fecha de la Liga Francesa de Fútbol y perder, dicho sea de paso, renuncia como entrenador del Olympique, lo cual hace que la negociación por Milton Casco se dé prácticamente por caída. Después de tanto problema que hubo, luego de la derrota del Clásico, de la derrota con Olimpo y de tantas cosas más, bueno, parece que no es el momento de Newell's, que no le sale una sola y el fin de semana también sumó una nueva mala noticia. De todas maneras, el representante del jugador dijo que aún no se ha dado por caída la negociación y que también, bien digo, hay interés de otros clubes. A esta altura me parece bastante complicado que Casco siga en Neil Solvoix luego de lo que han sido estas últimas cuestiones referidas a su traspaso. Newell's, que hoy arrancó la semana de trabajo por la mañana en Bellavista, pensando en el partido el próximo día domingo ante Temperley. Rosario Central todavía no. Bueno, la vereda opuesta está en un estado totalmente de tranquilidad para esta semana, que arranca mañana, dicho sea de paso martes o ayer, si estás viendo la repetición del día miércoles, arranca la semana para Rosario Central, que bueno, va a tener obviamente la preparación de cara a lo que se viene, el partido con Quilmes, seguir ganando, seguir prendido arriba y bueno, superar rápidamente lo que fue empate con Sarmiento de local cuando parecía que el equipo de Coudet podía llevarse algo más. Perfecto. Ahora, espectáculos con Álvaro Arellano. ¿Cómo te va, Álvaro? Muy buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Cuna de la Noticia. Nos apremia el tiempo, así que vamos a arrancar con algunas imágenes de algo que sucedió la semana pasada, más precisamente el día miércoles en Plataforma Labardén, donde se siguen llevando adelante los 50 años, en conmemoración a estos 50 años del rock en castellano. En este caso, en la tercera edición, se hizo alusión a lo que sucedió desde Los Joc Lender, desde la iniciativa de la banda de Funk Rosarino Los Joc Lender, hasta el año 2001, allí vemos muchos de los artistas que estuvieron en escena, hubo un repaso de toda esa época. Hubo también un video homenaje en alusión a la tragedia de Calle Salta 2114, 2141, bien digo. Recordemos que muchos de los músicos en su momento se habían juntado para hacer obras benéficas en alusión a esta tragedia que había sucedido en aquel momento, y varios de los músicos que lo hicieron en su momento estuvieron también, en este caso, llevando a cabo esta actividad que se está desarrollando a lo largo de todo el año. Tercera edición, ya vamos a tener más novedades acerca de lo que vendrá. Pasamos ahora a algo sucedido el día viernes en el Teatro Vorterix, Masacre, allí la banda de Wallace estuvo llevando adelante su show, presentando Biblia OVNI, que es el último trabajo discográfico, el último material de Masacre, banda que ha influido muchísimo a lo largo de estos años en el rock nacional. Estuvieron presentando una amplia lista con dos horas de show, repleto el Teatro Vorterix, que fue allí donde el día viernes se estuvieron presentando los bonaerenses. Pasamos ahora a cortito, algo con lo que vamos a estar acompañándolos durante la semana a través de www.cunadelanoticia.com.ar, que es el show que van a estar llevando adelante los perros suizos. Estuvimos en una banda, estuvimos en una nota con Matías Belmonte, voz y guitarra de esta agrupación Rosarina, que nos estuvo contando acerca del presente de Perro Suizo y acerca también de lo que será el próximo disco que van a estar presentando. Ya estuvieron llevando a su público algunos de los adelantos en estos últimos shows, pero el disco está en puerta, así que en este recital que van a dar el sábado en D7, seguramente van a estar dando más adelantos y más detalles de lo que será la próxima placa de Perro Suizo, banda oriunda de nuestra ciudad. Y para ir cerrando, les vamos a llevar un poquito, un adelanto, un tráiler de lo que va a estar presentando Martín Bossi, desde el día 13 de agosto, desde este jueves hasta el día domingo, donde va a estar presentando su espectáculo Bossi Big Bang Show, que es la banda que lo va a estar teloneando en este caso, que lo va a estar acompañando. Va a haber imitaciones a artistas homenajeados, entre ellos Tato Borges, Pepe Giondi, Carnitos Balá, y muchos músicos de los que él tiene admiración y por los que siempre está presentando y con los que está rellenando su show, en este caso estarán Fran Sinatra, Ray Charles, Miguel Abuelo, Adrián Otero, entre otros. Y lo último, si tenemos un poquito de tiempo, le vamos a mostrar un adelanto de El Clan. Película argentina que ya está nominada para el Festival de Venecia, película dirigida por Pablo Trapero, película argentina también, obviamente, como bien puede darse cuenta uno al saber que los protagonistas son Pablo Franchella, perdón, Pablo Peter Lanzani y Guillermo Franchella, bien digo. En este caso se trata de El Caso de los Pucio, que fue un caso que estuvo en auge durante los 80, que tuvo su contextualización en esa época, la trama de la película. Recordemos que se trata de una familia que era cómplice en su totalidad de asesinatos, de, obviamente, encubrimiento, de secuestros, una trama bastante amplia, bastante compleja, que se sitúa en la década de los 80. Está basada, entonces, en este caso, en el caso de los Pucio. Desde el jueves y allí en adelante, todos los cines de la ciudad y del país van a estar llevando a cabo funciones de la película de Pablo Trapero. Fenomenal. Bueno, muy versátil, Martín Bossi, ¿no? Un grande. Uno de los actores más versátiles, hoy por hoy, ¿no?, en el espectáculo nacional. ¿A qué hora pueden ver, Lucho, la repetición de este maravilloso programa? Miércoles 7 y media de la mañana pueden estar compartiendo la repetición de lo que es Cuna de la Noticia TV. Con esto último ya nos despedimos. Perfecto. Será hasta el lunes que viene, aquí en esto que íbamos a llamar Cuna de la Noticia TV. Adiós. Cuna de Noticia TV.